El Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores manifestó que es preocupante que la libra de frijol continúe aumentando, ya que viene a afectar la alimentación de las familias nicaragüenses. Para esta semana aumentó más de cuatro córdobas, pasó de 31 a 35 córdobas, por lo que sugiere que se debe parar con la especulación de precios. El frijol aumentó cuatro córdobas más, de 31 pasó a 35. Ya estamos con el costo o el precio que hace seis años tenía el frijol y que realmente se tuvo que mandar a traer frijol de afuera, en este caso a Esteopía, y que en Abad lo saliera a vender a precios solidarios para que el precio bajara. Sin embargo, ahorita estamos a 35 córdobas. Mercado Oriental, estamos hablando de Mercado Oriental, en Río Blanco, pues, que se produce frijol. ¿Cómo es posible que en Río Blanco ahorita una libra de frijol esté en 42 córdobas? ¿Me entiendes? Está carísimo, pues. Y si miras, el queso está en 90 córdobas, en Río Blanco. Entonces, donde se produce queso, donde se produce frijol, está más caro. Entonces, ahí está fácilmente detectar que realmente es especulación lo que está habiendo. Es cierto que existe un libre mercado, es cierto que existe la oferta y la demanda, pero eso no significa estar jugando con el hambre del pueblo. El frijol se come en la mañana, se come al mediodía, se come en la noche. El queso, igual. Pomares afirma que en las últimas diez semanas la cesta familiar no disminuye, más bien sigue aumentando. Por ejemplo, el mes pasado la canasta básica aumentó 82 córdobas con 50 centavos. Estamos hablando en octubre. Pero ahorita, en las primeras tres semanas de este mes, ya va aumentando 77 córdobas con 97 centavos. Entonces, lógicamente, la canasta básica no ha tenido, digamos, una baja. Solamente hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Para esta semana, está aumentando 39 córdobas con 57 centavos. Noticias 12, Darlen Tellez.